En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Celebramos la grande fiesta del bautismo del Señor. Abramos nuestro corazón para realmente nosotros como cristianos también asumir nuestro compromiso de bautizados, de anunciar el Evangelio y la Palabra del Señor. Para iniciar más dignamente esta celebración, vamos a reconocer nuestras culpas y vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como Tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre Él, concede a Tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu, que se conserven siempre dignos de Tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien he puesto mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que anumea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Que lo amamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¡Hijos de Dios, aclamen al Señor! ¡Aclamen la gloria del nombre del Señor! ¡Ostrense ante el Señor en su atrio sagrado! ¡El Señor bendice a su pueblo con la paz! Lectura del libro del hecho de los apóstoles En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te lo amamos, Señor. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Y tú, ¿vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces, Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entender la fiesta del bautismo del Señor significa entender el sentido de justicia que la liturgia que acabamos de escuchar nos muestra para nosotros seguir. Y tal vez la primera pregunta será, ¿por qué Jesús tiene que ser bautizado por Juan? Ya que Juan, pues, hacía un bautismo de penitencia en cuanto que Jesús, pues, hace el bautismo del Espíritu. Y ahí hay que prestar bastante atención. Jesús propio le responde a Juan, le dice, Hay que hacer conforme el proyecto del Padre. Hay que hacer conforme aquello que realmente Dios Padre quiere que hagamos. Y en eso encontramos justamente el sentido de justicia, de realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si prestamos un poquito de atención, esa segunda lectura también nos decía, hay que ser justos, no importa de dónde eres, no importa absolutamente nada, a los ojos de Dios todos somos iguales, y todos somos llamados a vivir y a practicar esa justicia. Por eso hoy que celebramos el bautismo del Señor, tal vez sea necesario escuchar lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere mostrar. Y en el se abrir de la nube, tal vez nosotros escuchar esa voz de Dios que nos dice, Este es mi Hijo muy amado. Y descubrir en ese Hijo amado nuestro modelo de seguimiento, nuestro modelo de discípulos. Conforme continúa la lectura, después el propio Dios va a agregarle y decir, Hagan, escuchen lo que Él les tiene que decir. Y en ese también escuchar lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar, realmente encontrar la fuerza de la palabra, encontrar ese Jesús, y encontrar ese Padre que nos ama. Que realmente hoy que celebramos el bautismo del Señor, nosotros como bautizados, asumamos realmente nuestra responsabilidad de cristianos, de ser discípulos y misionarios de Jesús, a través del Evangelio encarnado en nuestra carne, y vivenciado a partir de nuestro testimonio. Testimonio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gloria del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Habiendo sido salvados por las aguas que nos regeneran y renovados por el Espíritu Santo, presentamos confiadamente nuestras súplicas a Dios. Por la Iglesia, cuya esperanza radica en su Dios y Salvador, para que nos afanemos en hacer el bien, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los pueblos del mundo, para que compartan pacíficamente el preciado recurso del agua, y para que se terminen las sequías en el suroeste de los Estados Unidos, en Australia y en África, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que preparan adultos y niños para recibir el bautismo, así como por los que asisten a los padres que se preparan para el bautismo de sus bebés, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que serán bautizados en el amor y el perdón de Dios durante este año jubilar de la misericordia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios amante y misericordioso, dígnate escuchar estas súplicas que te hemos presentado en favor de todos nuestros hermanos y hermanas, por tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Orad hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una sola voz con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar, en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Recemos con amor y confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y Dios el reino, tú y Dios la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Señor, qué alegría encontrarte Jesús en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú mi Señor y mi Dios, mi alimento eres tú. Oremos. Oremos. Y con tu espíritu. El espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para enviar la buena nueva. Él me ha ungido para enviar la buena nueva. Yo cuento. Tú cuentas. Los abuelos cuentan. Los recién nacidos cuentan. Y toda persona que has visto hoy cuenta. Si has vivido en este país por unas pocas semanas o por toda tu vida, tú cuentas. Si vives solo, con tu familia, con tus amigos o con gente que no conoces bien, todos cuentan. Todos en Nuevo México contamos. Todas las personas que vivan en tu casa el primero de abril deben ser contadas como parte del Censo 2020. Sin importar el estado migratorio de cada uno. Cuando recibas una invitación de la Oficina del Censo de Estados Unidos, completa el sencillo cuestionario en línea o por teléfono o por correo. Tu información está segura, es confidencial y no será compartida con ninguna otra agencia del gobierno. Un conteo preciso ayuda a tu comunidad a obtener la parte que le corresponde de los millas de millones de dólares en fondos que se distribuyen a los estados y a las comunidades cada año. Los datos del Censo ayudan a crear empleos, proporcionar vivienda, prepararse para emergencias y construir carreteras, escuelas y hospitales. Que en este Censo, Dios nos ayude a crear un gran y duradero impacto en nuestra comunidad, digno del llamado de Cristo para nuestras vidas. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí. Visita 2020census.gov ¡Gracias! 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 ¡Gracias!